¡Mirálo! Bueno, buenas noches. El conductor de esa camioneta se llama Martínez de Goñi. El domingo pasado circuló en contramano en la autopista entre San Miguel de Tucumán y El Cadillal. Él venía de El Cadillal hasta San Miguel de Tucumán. Fue detenido por comisarios de la comisaría de las Talitas. Según la información que nos dieron los comisarios, estaba alcoholizado. ¿Quién era la fiscal de turno? Mariana Rivadeneira. ¿Qué dijo la fiscal cuando le comunicaron que lo habían detenido? Que no tomen ninguna medida preventiva en contra de la libertad de esta persona. Entonces estuvo preso dos días contravención, 2.400 pesos, se volvió a su casa y hoy está en libertad. ¿Quién es esta fiscal? Para que podamos entender un poco la decisión que tomó. Fue una fiscal que usurpó 23 metros cuadrados en Lomas de Tafí. El Instituto Provincial de la Vivienda la demandó, ella aceptó que había adjudicado una casa y había tomado más terreno del que se le había adjudicado y lo devolvió. Esto para entender de alguna manera la decisión de la fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque después de esta decisión de la fiscal, ahora hay denuncias, ahora sí el proceso cambió. Pero inicialmente fue así. Con esta actitud de esta fiscal, el señor Martínez de Goñi recibe un mensaje por parte de la justicia. Entonces el día de mañana puede tomar unas copas este señor, hacerle 15 tiros a su vecino, pero si no le acierta a ninguno, puede tener la certeza que esté de turno esta misma fiscal y que la fiscal le diga a la policía no tome ninguna medida preventiva contra la libertad de este señor, hágale una contravención por ruidos molestos. La pregunta que nos hacemos que parece impertinente pero que no lo es, es ¿cuánto valor tiene la vida en la provincia de Tucumán? Y la segunda pregunta, la segundo disparador para que lo piensen ustedes, es ¿quiénes están dispuestos a defender la vida como corresponde en la provincia? Estoy hablando de quiénes de los distintos poderes, sobre todo del Poder Judicial. Esta noche no vamos a hablar sobre este tema, quería iniciar el programa con este comentario. Va a estar Sebastián Jovelín hablando sobre lo nuevo que viene a partir de la reapertura del aeropuerto. Va a estar el historiador y economista Esteban Nicolini de la UNSTA. Y va a estar el intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, porque viene el Festival del Limón. Ya volvemos.